En el barrio de la cauchina se ha formado la pobre En el barrio de la cauchina se ha formado la pobre Una llanta para los motores con sus cartas, así sucibe Una llanta para los motores con sus cartas, así sucibe A mi mamá, ¿qué pasó? A mi mamá, ¿qué pasó? En el barrio de la cauchina se ha formado la pobre En el barrio de la cauchina se ha formado la pobre Una llanta para los motores con sus cartas, así sucibe Una llanta para los motores con sus cartas, así sucibe A mi mamá, ¿qué pasó? A mi mamá, ¿qué pasó? Me corto la cura, que cogió cartera, que se quedó dormida y no, hasta borran vela. Me corto la cura, que cogió cartera, que se quedó dormida y no, hasta borran vela. Y ya me da ir a ti, que nunca nos contás, que yo creo que todas quieras que la pared me fue de vos. Me corto la cura, que cogió cartera, que se quedó dormida y no, hasta borran vela. Me corto la cura, que cogió cartera, que se quedó dormida y no, hasta borran vela. Me corto la cura, que cogió cartera, que se quedó dormida y no, hasta borran vela. Me corto la cura, que cogió cartera, que se quedó dormida y no, hasta borran vela. Me corto la cura, que cogió cartera, que se quedó dormida y no, hasta borran vela. Me corto la cura, que cogió cartera, que se quedó dormida y no, hasta borran vela. Me corto la cura, que cogió cartera, que se quedó dormida y no, hasta borran vela. Me corto la cura, que cogió cartera, que cogió cartera, que se quedó dormida y no, hasta borran vela. Me corto la cura, que cogió cartera, que cogió cartera, que se quedó dormida y no, hasta borran vela. Me corto la cura, que cogió cartera, que cogió cartera, que se quedó dormida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.